Día tras día, poco a poco, nuestro amor por tus besos se está acabando Porque te digo aquí y me dices que ya, y si yo digo sí, me dices que jamás Y si quiero salir, tú te quieres quedar, no sé por qué razón, tú no me quieres ya Te digo que te amo y que ya no contestes, te ofrezco besos y si me sacas vueltas No te imaginas cuánto me duele quererte tanto y tú ya no me quieres ¡Yesú y no grito! ¡Eso!